bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de free fire y bueno chicos iniciamos con este gran book que está aquí en la zona social traemos la moto aquí donde está la cancha y vamos a bajarla poquito por poquito amiguito hasta que la llanta se meta en ese muro que está y luego amiguito vamos a acelerar e ir doblando hacia la izquierda o hacia la derecha por donde ustedes quieran yo lo hago hacia la derecha amiguito como estamos viendo aquí hasta que la moto se des bugue y salga de aquí amiguito y miren lo que va a suceder vamos a acelerar acelerar se va a buggear se va a buggear y mire chicos vamos a salir volando claramente que si mira ahora verán la moto sale volando súper épico este gran book chicos que lo puede realizar aquí en la zona social y también en el mapa de bermuda vale aquí en factory chicos vamos a traer la moto vamos a traerla aquí donde está esta parte aquí donde está ese murito vamos con cuidado meter la llanta trasera ahí está luego vamos a acelerar vamos para la parte izquierda listo para la parte izquierda aceleramos a fondo y vamos a ir doblando la moto hasta que se salga del book súper épico de verdad amiguito si no te lo sabías pues ya lo sabes miren aquí está se buggea se buggea chicos y ahora sí vamos a salir volando deja que se salga del de ahí está ahí automáticamente sale volando la moto vamos para el siguiente igual chicos el siguiente gran book lo vamos a hacer aquí en pic en esta parte vamos a activar aquí a santino chicos ahí está dejamos el maniquí luego vamos a colocar una pared a la mitad del cuerpo así como estamos viendo chicos y luego otra ahí mismo chicos a la mitad del cuerpo y luego nos telestransportamos y miren donde vamos a estar aquí metidos chicos en esta parte de la casa de ping eso no es todo amiguito porque miren lo que vamos a hacer acá si compramos aquí el portal chicos ama compra aquí el portal como estamos viendo y lo colocamos aquí al ladito chicos al ladito de la pared que está aquí en esta parte vamos a ubicarla muy bien con cuidado para que salga este pequeño gran truco que usted obviamente no se lo saben pero aquí lo estamos haciendo amiguito de esta forma aquí ok ok vamos a hacerlo muy bien ahora sí y listo van a ver lo que sucede chicos ahí está mi compañero va a entrar aquí donde yo estoy claro que sí amiguito ahí está pero veo que vienen enemigos así que muévete rápido amiguito porque te van a eliminar en esta parte no sale y ahí lo están eliminando tiene que ser en esta parte amiguito que está acá en la otra para que ahí le salga y ahí se teletransporta y aparece aquí conmigo súper grande el truco chico para que lo hagas con tu dúo o con tu escuadra claro que sí amiguito y eso no es todo porque miren si vienen enemigo como estamos viendo mira aquí llamamos enemigos si ellos logran entrar los vamos a mandar al lobbying rápidamente chicos claro que si mira llegó su compañero ahora si se van a meter amiguito ahí está métanse y ahí están amiguito y vayan a llorar para otro lado si vieron chicos súper épico el gran book que está aquí bueno amigos estando aquí no podemos salirnos pero le voy a enseñar cómo salirse con la misma habilidad de santino lo activamos aquí pendiente y vamos a colocar las paredes ahí a la mitad del cuerpo ahí tocando el brazo ahí está listo tocamos el brazo ahí está colocamos la otra aquí nos teletransportamos y listo chicos salimos del gran book súper épico de verdad así que ya sabes amiguito cómo llegar a heroico miren estamos claramente en la zona si la zona te favorece pueden llegar a heroico con este gran book así que vámonos para el siguiente chicos para el siguiente gran book chicos necesitamos una mini plataforma y venirnos aquí donde está este puente claramente vamos a colocar la mini plataforma aquí ya saben ustedes seleccionándola y colocándola de una seleccionando y colocándola de una seleccionando y colocándola una ahí está nos montamos nos tiramos chicos y vamos a estar aquí en este puente que obviamente dirige hacia mi vale entonces chicos la otra opción chicos el otro trucazo que le voy a enseñar chicos ojo esto le puede funcionar es cuando la zona se vaya a cerrar por esta parte del puente que sea casi como te digo yo la penúltima zona pues puedes hacer este book y esconderte aquí pero si tú quieres eliminar personitas con armas le tengo aquí el dato con el portal miren el portal si lo podemos sacar chicos si lo podemos sacar y que se meta hacia acá hacia el puente como estamos viendo si vieron aquí colocamos y nos podemos salir y podemos entrar aquí al puente si vieron cualquier cosa que venga enemigos y se metan aquí pueden dejar minas ahí o si no pueden dispararle hasta que obviamente los manden al lobby en súper épico este gran book chicos que te puede servir mucho para hacer kill aquí si puede hacer que puede disparar y obviamente mandarlos al lobby vale entonces ya saben que estando aquí pueden también los que estén afuera lanzar la granada y los eliminan así que vamos para el siguiente chicos el siguiente gran truco lo vamos a hacer en este modo de juego revolución unidos vamos a jugar y tenemos que tener la habilidad de santino equipada así que nos vamos con este personaje para este modo de juego chicos vale entonces vamos a estar esperemos ahí a que cargue e inicie la partida para enseñarle el súper truco vale una vez que estemos acá chicos pendiente lo podemos mover aquí como estamos viendo épicamente nos movemos chicos acá y lo que hay que hacer amiguito es cuando le falten poquito segundo para iniciar la partida vamos a tirar aquí a santino chicos claro que si aquí lo tiramos épicamente listo ahí está luego cuando estemos acá en la zona roja claramente cuando inician aquí vamos aquí telestransportando chicos y miren vamos a estar fuera de la zona roja súper épico verdad todos mis compañeros se sorprendieron al ver cómo hice esto pero bueno ya se lo voy a enseñar chicos para que ustedes ahí se lo hagan vale entonces lo hacemos nuevamente chicos ahí está pendiente con la habilidad de santino aquí lo tiramos pendiente vamos a irnos para allá para el otro obviamente de la otra zona donde van a salir los enemigos esperemos a que esto ya inicie compramos muchas granadas 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 nos telestransportamos ahí está y miren chicos lo que vamos a hacer ahora vamos a tirar granada antes que inicie la partida ahí está granada por aquí venga rapidito rapidito granada por aquí granada por acá granada aquí listo amiguito y miren cómo eliminamos a todas las personas que están ahí qué chistoso de verdad y bueno chicos seguimos con santino y aquí obviamente el lobo solitario vamos a utilizarlo vamos a hacer aquí la amigación a nuestro compañero para hacer este gran bug vale vamos a hacer aquí la súper amigación chicos para que no me elimine ella y no me elimine no me elimine claro que sí muchas gracias por salvarme la vida amiguito vamos a irnos por aquí y vamos a colocar aquí a santino vamos a colocar aquí una pared ya saben medio cuerpo tienen que colocar las paredes a medio cuerpo otra acá no se les transportamos y hoy será que si vamos a meternos aquí en este contenedor chicos vamos a meternos y listo amiguitos aquí estamos vale súper épico este gran súper truco chico que tú lo puedes utilizar aquí para meterte obviamente aquí y pues molestar o sea que lo que podemos hacer amiguito es molestar al enemigo claramente le podemos tirar la bomba esta bomba de hielo que tenemos se la podemos tirar y ahí vamos molestando lo por ejemplo ahí está buscándome el enemigo aquí está bien le tiramos la bomba de hielo ahí le hace daño algo muy loco de verdad igual chicos esto fue todo espero que le ha gustado amiguito dejen su lindo like en este gran vídeo y si eres nuevo te invito a que te suscribas y activen la campanita para que seas el primero en ver estos grandes vídeos y bueno chicos sin decir mucho yo aquí escondido me despido amiguito hasta la próxima ahí nos vemos amiguito bye bye chicos